¿Qué es la imagen de los 17 años cuando llegué a Bolivia? Es la imagen de los 17 años cuando llegué a Bolivia pero no era mi maestro que es Bolivia o sea que hace años que venimos con la Bolivia latinoamericana de ahora y ahora entonces ¿Qué es la imagen de los 17 años cuando llegué a Bolivia? Un placer Un placer ¡Gracias! 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 Estamos haciendo uno de estos y estamos trabajando mucho los temas andinos porque este va a ser un disco más andino que el anterior Bueno, voy a presentar a mis amigos y músicos tienen la doble función en la vida digamos, primero son los músicos maravillosos y además son amigos míos por eso hace muchos años muchísimos años bueno, no hay que dejar a la banquista hablar de eso Bueno, voy a presentar a Cáquina muy jovencita cuando empezó con nosotros ella es Silvia Culpier es una excelente banquista muchos grupos la discutan pero... Bueno, tenemos invitada a este joven este joven, espelto que es un... una... sí, un genio, vamos a decirlo así por eso está acá se llama... Lalo... ¡Aplausos! 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 Y además la unidad es importante en el grupo por eso lo tenemos acá a un torno porque este es abogado además que se recibió en tiempo récord estamos hablando de uno de los grandes músicos que tenemos aquí en Argentina que se llama... Federico Siciliano ¡Aplausos! 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 Y hoy en el local obviamente ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno... después tenemos acá este... los invasores del folclore ¡Aplausos! nos vamos a seguir presentando acá desde México que ahora se va a ir después de 12 años va a volver a su pago y va a regresar ¿no? imagino... si no... ensayamos todo al vuelo Bueno, el querido manito que es... Javier Sepúlveda Impresionante también de los invasores del folclore ¡Aplausos! 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 Bueno, y acá tenemos al más defendante de todos que hace 15 años que nos acompañamos que es Pablo Rodríguez ¡Aplausos! Y bueno, tenemos la voz especialísima porque la verdad que además de ser una gran voz tiene un gran sentido, digamos de la estética y de la interpretación que es nuestra querida Romina Oviedo ¡Aplausos! 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 Siento cuando tenemos un adiós que me llamo a Romina porque esa pregunta todo y este...